Ahí está, desde el laboratorio justamente de control que tiene el municipio, están haciendo estas recomendaciones que está bueno tenerlas en cuenta, está muy bueno. Vamos a continuar con la información y en este caso tiene que ver con luminarias LED que siguen poniéndose en todos los barrios de la ciudad. Hay un desafío, una promesa del gobierno municipal de que en un año iba a estar toda la ciudad iluminada con luces LED. El 100% de la ciudad iluminada. Bueno, van cumpliendo esas promesas. Hay varios barrios que lo tienen, que por ejemplo en los barrios en los que está en Playas de Oro ya estuvo, Altos del Valle ya lo tiene, algunos que me voy acordando porque hay varios. Bueno y ahora le tocó a la zona de Villa Domínguez que también se cambiaron todas las lámparas LED. Bueno, con lo que significa en este caso y la satisfacción de que continúen las obras en el barrio, ustedes como club también que tienen la presencia de un montón de jóvenes. Sí, para nosotros como institución es muy importante realmente, nos da seguridad que nos hacía falta realmente. Nosotros estamos en una calle sin salida y tenemos una comunidad de chicos muy importante realmente que se maneja en el club, padres y gente que va, socios que van en el club. Y la verdad que necesitamos esta obra porque va a dotar, insisto, de seguridad, va a embellecer también el sector y para nosotros sumamente importante realmente. ¿Cuál es lo que significa esto? Bueno, son obras importantes en este caso para todo el barrio, ¿qué es lo que significa? Y la satisfacción también seguramente de los vecinos también, ¿no? Sí, mira, es una obra que veníamos pidiendo hacía muchísimo tiempo, muchas reuniones con municipalidad y con policía por el tema de seguridad, entonces teníamos que gestionar. ¿Qué es lo que se consiguió en este caso con la nueva iluminaria y seguramente con mucha satisfacción de todos los vecinos además? Bueno, la verdad que lo que se logró, primero, principal, es una ciudad mucho más bella, lógico, porque la iluminación LED, además que también se consume mucha menos energía, ilumina mucho más y también la seguridad en los vecinos de que se pueden sentir seguros porque lo que sucedía era que la gente miraba por la vereda y no podía ver quién pasaba, digamos, por tu vereda de tu casa, entonces eso hoy te da una seguridad, mucha más confianza y sobre todo, bueno, también es un apoyo también para la policía porque cuando sucedió un hecho directivo no se podía ver nada, así que la verdad que estamos muy contentos de todas las gestiones que se pudo haber hecho. Es un sector en donde viven muchos vecinos del barrio, pero también es un sector donde hay un corredor gastronómico importante, donde hay muchos hoteles, muchos comercios. Sí, es un barrio que está, si se quiere, a 5 o 6 cuadras del centro, tenemos desde el casino, o en Turuguay, toda la costanera y todo Irigoyen, más ellos también Güemes, una parte de Güemes que incluye, entonces era indispensable este cambio, era indispensable. Bueno, como comerciante, vecino del sector, ¿qué es lo que significan las obras de nuevas luminarias, brindan seguridad y muchas cosas más también? Generalmente siempre hay que avanzar y avanzando uno crece y cuando crece y ves todas estas cosas, esta luminosidad que hay, no solamente en las avenidas como comenzaron, sino en los barrios. Para seguridad, para el tránsito, y la gente está mucho más acostumbrada cuando hay claridad y que no haya oscuridad. Pero lo de la iluminación ha cambiado 100%, 100% para beneficio de toda la comunidad, como lo van haciendo barrios por barrios, pero bueno, al que le tocó primero está muy contento y de ahora en adelante lo siguen haciendo y la gente está muy, muy, muy conforme. Ahora, el tema de la iluminación, bárbaro, y nosotros somos unos privilegiados porque hemos tenido el lujo de tener la rotonda en la Zopardo, en Lincoln, así que somos unos privilegiados en eso. Y después, en cuanto a todo, nosotros hace 57 años que vivimos en el barrio, yo soy nacida en Carlos Paz y lo conozco a ojos cerrados como era, porque me acuerdo de cuando era chica, todo. Pero feliz de amor, contenta de haber nacido en Carlos Paz. Lo amo, amo a la gente de Carlos Paz y con mi familia, todo. Qué lindo que es ver a los vecinos. También es una buena oportunidad para juntarse, para charlar, para contar de las problemáticas también a los funcionarios del barrio.